un beso, un beso no, 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 no para no digas cosas que no son, aca no se escucho nada no, 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 imagínense imagínense, espereme el teléfono no te haga con eso escúchame, imagínense si me lo dice, le va a pedir a Gustavo que le dé un beso ahora sí, ahora claro, ahora sí, beso beso, beso, un beso un beso que me da, un beso no, no, lo que le quise decir es que el techo se estaba cayendo y explotó el ketchup y le agarró un catallo en el pecho beso, Gustavo beso es que tengo que ir a la calesita escuchame Gustavo le diste un beso no, le diste un beso, un beso chiquit le diste un beso en la mano pero de onda al mí no me hagas confundir y no me hagas confundir y no me hagas confundir y no me hagas confundir ¡Una para arriba! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡No hay luz! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey!